Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, estoy haciendo el último video del 2019, se los prometí y ir contestando las preguntas. Tengo que contarles que aquí tengo todas las preguntas en el iPad y estoy acá en Houston celebrando el año nuevo con mi familia. Me he venido al área de Jacuzzi, no crean que lo estoy sufriendo porque no, está haciendo frío, pero acá está súper, súper calientito. Así que voy a ir tratando de contestar sus preguntas. A muchas personas que me escribieron, dicen, ¿podrías enseñar tus pies, por favor? Está un poco complicado, pero bueno, ahí que me haga mi favor mi sobrino, enseñar mis pies. Era parte, y se los enseño porque me han puesto un montón de mensajes. Me gusta mucho y creo que los proyectos que ya les voy adelantando es que este 2020 quiero trabajar muchos videos, quiero estar más cerca de ustedes, quiero hacer las cosas que a ustedes les gustan también. ¿Por qué? Porque nosotras, las personas que trabajamos en los medios de comunicación, nos debemos a ustedes. Así que les agradezco infinitamente cada uno de sus mensajes, sean buenos, sean malos, sean críticas, sean locos, sean lo que sean, de verdad los valoro mucho. Gracias por tomarse su tiempo porque para mí el tiempo es lo más valioso que tenemos en nuestra vida. Y si usted aún no ha hecho su lista para terminar y cerrar en 2019, comenzar el 2020, pues hay que hacerlo. Son los objetivos principales, la única forma de que se cumplan es que los escribamos, que los visualicemos, que los sintamos, que nuestras emociones nos llenen a ellos. Así que los quiero demasiado, gracias por seguirme y les mando infinitos besos.